Cual es orgullo Cual es orgullo Tienes unos ojos tan brillantes como lucero Tu cara preciosa y esos labios de caramelo Pero eres orgullosa y tu no me haces caso Y mi pobre corazón hoy esta lastimado Cual es orgullo Cual es orgullo Cual es orgullo Cual es orgullo Y sigue con ese orgullo Que yo sigo con Súbete, súbete, súbete La maquina Mi maquina Cual es orgullo Cual es orgullo Cual es orgullo Mi maquina Mi maquina Súbete Porque es orgullo Porque es orgullo Porque es orgullo Porque es orgullo Tienes unos ojos tan brillantes como lucero Tu cara preciosa y esos labios de caramelo Ay de caramelo Ay de caramelo Porque es orgullo Porque es orgullo Eres orgullosa porque sabes que estás bien buena Porque eres modelo y sales en telenovelas Pero mi amor por ti me tiene vuelto loco Y me pasas por el lado y me pones nervioso Tú me pones nervioso Porque soy tuyo, ven